Consejos prácticos para orar por tus ofrendas de manera significativa. La oración desempeña un papel fundamental en la vida de aquellos que buscan una relación más profunda con Dios. En el contexto de las ofrendas en la iglesia, la oración adquiere una dimensión especial, ya que es una oportunidad para expresar gratitud, confianza y compromiso con la obra de Dios. En este video exploraremos consejos prácticos basados en la Biblia para orar de manera significativa al presentar nuestras ofrendas. Descubriremos la escritura que nos guía en este acto de adoración y generosidad. Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Mi nombre es Dalia y en el día de hoy estaremos hablando acerca de orar por las ofrendas de una manera significativa. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y formes parte de esta maravillosa familia cristiana. Reconociendo la generosidad de Dios. En segunda carta a los corintios se nos recuerda que Dios ama al dador alegre. Antes de orar por nuestras ofrendas es esencial reconocer la generosidad de Dios en nuestras vidas. Meditar en sus bendiciones nos ayudará a orar con un corazón agradecido. Orar con fe y confianza. Jesús nos enseñó en Mateo 21 que todo lo que pidáis en oración creyendo lo recibiréis. Cuando presentamos nuestras ofrendas debemos hacerlo con fe y confianza. Orar por la sabiduría en el uso de los recursos. Orar por sabiduría en cómo usar nuestros recursos de manera efectiva y generosa es una parte esencial de la oración en la ofrenda. Buscar el propósito divino. Es importante que nuestras ofrendas estén alineadas con el propósito divino. Orar por nuestras ofrendas de manera significativa implica más que una simple recitación de palabras. La Biblia nos enseña que la oración de ofrendas es un acto de adoración, gratitud y compromiso al reconocer generosidad de Dios. Orar con fe, buscar sabiduría y alinear nuestras ofrendas con el propósito divino podemos dar de manera significativa y experimentar una conexión más profunda con el Señor. A medida que ponemos en práctica estos consejos basados en la Biblia fortalecemos nuestra relación con Dios y contribuimos al avance de su obra en este mundo. La oración de ofrenda se convierte así en un acto lleno de significado y propósito en nuestra vida espiritual. Si te ha gustado este vídeo déjanos tu like, comenta en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.